Ay, ¿por qué no? ¡Funcionas! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Hola, amor. ¿Es tu nuevo estilo? Sí, ¿te gusta? Sí, creo. ¿Estás buscando a mi otro novio? ¡Ay, sí! ¿No has visto las noticias, verdad? No, ¿por qué? No importa, ven. Vámonos. ¿De qué estás hablando? No me molestes. Cielo, vístete. Me alegra que estés aquí. ¿Puedes cambiar el reloj del microondas? Yo... yo no sé cambiarlo. ¿Qué? El microondas. ¿El mic...? Sí, que sí puedes cambiar el reloj. Fue el cambio de horario y no lo he puesto. ¿El microondas? Sí. Te traje unas flores. Se maltrataron cuando venía. ¡Ay, qué tierno! ¿Estás bien? Parece como si hubieras tomado drogas. ¿Tú me amas? Sí. Quiero que hagas algo por mí. ¿Qué? ¿Qué ocurre? Necesito que te vistas, Cielo, y que vengas conmigo ahora. ¡No! Cambiaré el reloj del microondas. ¿En serio? ¿Sí? Bueno. No. No lo des hilo más. No, no. No sea nada. No te viva.